¡Hola! Yo soy Moirichin y soy parte del ámbulo, es el movimiento de unidad. Y como parte de nuestras tareas de unidad, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponden. Y cada semana da un mensaje un maestro o un ángel de acuerdo a lo que se ha vivido en estos días o lo que más le podría llegar a cada uno. Espero que estas canalizaciones lo sean de ayuda y que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También recuerden que si están interesados en una canalización gratuita, pueden entrar al grupo de mensajes del corazón que está ligado a la página de mensajes del corazón, la dirección es Canalizaciones Lambda. o si están interesados en verlo en vivo, pueden entrar a nuestras transmisiones en vivo de cada sábado a un punto de las 7 de la noche, hora Ciudad de México, en donde transmitimos en vivo, estamos platicando y respondemos sus preguntas en el momento en que ustedes las realizan o las pueden realizar vía inbox en la página de mensajes del corazón durante la semana y les vamos dando preferencia ya que se tomaron la posibilidad de hacerlo desde antes y si no, lo pueden poner también dentro de los comentarios ese mismo día. Y vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana, ¿no creen? Esta semana será de Arcángel Miguel. ¿Qué tan listos están para soltar? ¿Qué tan sueltos van en el camino? ¿Disfrutan del camino? ¿Disfrutan de la vida? ¿O se están cerrando? Comiencen a ver hacia dónde hay que ir y qué es lo que deben de comenzar a valorar. Hay muchas cosas que ya tienen y que muchos de ustedes ni siquiera lo perciben de esta manera. Creen que haya algo que ha perdido o que las cosas se tornan difíciles. No se cierren. Hay mucho panorama por andar todavía. A cada uno le van llegando las cosas que debe resolver para continuar un camino más amplio, más limpio. De la purificación siempre es necesaria porque cada uno debe demostrar qué es lo que ha aprendido o hacia dónde va, qué cosas se van a ir acomodando. Ya en su vida se van dando cuenta de que hay personas que han tenido que retirarse, apartarse o quizás solamente por breves momentos, pero la purificación es necesaria. La purificación hacia ustedes mismos y hacia el entorno. Poco a poco se darán cuenta de cómo se irán dando las cosas, pero no tengan miedo. Es necesario que cada uno se permanezca en equilibrio. Manténganse en paz y desde ahí pueden ayudar. Ayudarse a sí mismos y ayudar a otros. Recuerden que no solamente están aquí por ustedes, sino porque hay una gran labor por hacer. Las energías dentro de la Tierra ahorita están comiendo de manera constante y muy rápida. Así que vayan enfocando en todo lo que les hace felices, en todo lo que les hace reír. Vayan haciendo esa dinámica cada día para que ejerciten esa manera de equilibrarse, para que cada día les cueste menos trabajo ese penduleo. Pueden estar pensando que solamente a momentos son felices, pero qué tal si lograran hacer que solamente a momentos les llegara la ansiedad, la preocupación, la angustia, los miedos. Y al contrario, a lo mejor se mantuvieran en la felicidad, en la paz, en la armonía. Hagan ese intento cada día. Eso es necesario, que pongan de su parte. Porque si se creen víctimas y creen que ya todo está dicho, y que ustedes no tienen la palabra, van a permitir que todas las cosas fluyan hacia ese camino y quizá podrían tornarse las cosas difíciles desde su manera de percibir las cosas. Así que es el momento de que hagan este cambio y que se den cuenta hacia dónde van a avanzar, qué camino quieren tomar, sobre todo qué propósito están tomando. van hacia el servicio, hacia ustedes mismos o hacia el servicio para los demás. Todo va ligado a la historia de vida, ya sea lo que ya han empezado a hacer. Así que dense esa oportunidad y vayan adelante. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que les ayude, que lo tomen en cuenta, que lo pongan en práctica. Porque recuerden que para eso está, para que les ayude a moverse de su estado. Sobre todo si es algo que no les gusta, pues para que seguire en ese camino, ¿no creen? Es mejor continuar hacia lo que les da paz, hacia lo que les da felicidad y ahí comenzar a impregnar su huella. Que ustedes pueden hacer la diferencia para muchos. Al menos para mí, eso es lo que realmente me llena. Que los invito a que también lo hagan. Y es que se sientan un poco diferente, como la depresión que dicen, que es solamente mirar hacia uno mismo, hacia los problemas. Y la solución está en mirar hacia afuera y comenzar a ver todas las cosas en perspectiva. Los invito a que se hagan paso a paso. Es uno de los ejercicios. Y también los invito a que lean los artículos que ponemos en nuestra página de leendo.info. Ahí tenemos varios artículos de los diferentes participantes del ENDU. Está Henry Mayn. Está Gálata, Mark, Frank, Emelis, Roxangel. También tiene dirigidos de Roxangel. Que van muy dirigidos a los padres, a los niños, a los inocentes. También estoy yo, Mayurichin, Antar. Y poco a poco se van uniendo más. También está Lucía. También recuerden vernos en este canal de YouTube. La dirección es Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU. Ahí tenemos estas meditaciones, las canalizaciones, Oráculo de Ángeles con Roxangel, Decretos con Lucía. Y también estamos en las diferentes redes sociales. Ahí tenemos el Twitter, LEMDU111. Tenemos la página de mensajes del corazón, donde les comentaba en un principio que pueden pedirse un mensaje personalizado. Es totalmente gratuito. Y también tenemos los dos grupos donde pueden pedirse un mensaje de los ángeles. Solamente hagan una pregunta que les ayude a dar ese paso adelante. Y cuéntenos un poco acerca de la situación. Que no tengan pena. Porque es un grupo que solamente los que están allá adentro pueden leer las cosas. Y ustedes no saben a quién podrían ayudarle. Aunque las demás personas no se animen a preguntar, muchas veces les cae el 20 a través de leer otros mensajes. Así que, unámonos en este servicio y vamos adelante. Y también les recuerdo que tenemos la página, nos hemos dado de alta en la página de Facebook, que es una plataforma que ayuda a recibir patrocinadores. Si a ustedes les gusta nuestra labor, los invitamos a que nos apoyen, que se pongan la camiseta de LEMDU y que nos aporten lo que esté en sus posibilidades. Puede ser desde un dólar, que es lo mínimo que nos permite esta plataforma. Lo pueden hacer solamente una vez o puede ser constante a lo largo de los meses. Ustedes lo deciden. Y si está dentro de sus posibilidades, nosotros encantados. Si no, no se preocupa. Nosotros vamos a continuar con nuestra labor. Vamos a seguir dando. No, solamente es que necesitamos reestructurarnos para poder ampliar las cosas. Sabemos que tenemos que llegar a muchas más personas y vamos encontrando los medios, los recursos. Y si ustedes quieren apoyarnos, pues lo aceptamos con mucho gusto. Recuerden que dar es igual a recibir. Así que vamos en ese ciclo. ¿No creen? Equilibrar esta constante entre dar y recibir. Así que es la invitación que les hago. Y ahora vamos a continuar con la meditación. Pero antes también aprovecho para invitarlos a el curso que voy a dar el 8 de abril a las 11 de la mañana en el Centro Naturista Pandora. Ahí vamos a ayudarles a contactar con su alma o con su ser superior. Recuerden que, como lo hemos platicado, el alma es aquella que tiene el cúmulo de información de todas las vivencias de las encarnaciones que se han tenido dentro de este universo. Y el ser superior es el que se mantiene unido con el Padre, con la Divinidad, con el amor. Es el que está pleno. Y si tenemos un día y unificamos los propósitos, las cosas avanzan. Recuerden que cuando estamos movidos y vamos siempre haciendo hacia lo que la personalidad quiere, pero no precisamente acércalo. No precisamente hacemos lo que venimos a hacer como misión de vida. Las cosas no avanzan, empiezan las enfermedades, se empiezan a manifestar diferentes problemas. Así que mejor poner atención y resolverlo desde la raíz, ¿no creen? Así que para eso está este curso. Lo pueden tomar presencial el 8 de abril en el Centro Naturalista Pandora, que está muy cerca del Teatro Insurgentes, del Metro Barranca del Muerto. Y si está fuera de la Ciudad de México, está la versión online, que será el 15 de abril a las 12 del día, para que puedan asistir incluso a los que tienen un uso horario diferente. Espero que se les facilite. Puedan ver mayores informes en la página de sanación y unificación, callo luna, y ahí también se están interesados en una canalización personalizada. Ahí ya lo hago por medio de videollamada y estamos platicando y yo los ayudo a ver un poco acerca de su situación desde otra perspectiva y sobre todo desde la perspectiva de los ángeles, porque lo hago a través de la canalización. Entonces es uno a uno y podemos abordar diferentes preguntas que les ayuden a dar su paso adelante en el camino de conciencia. Y también tengo la opción de reiki y de unificación. Si están interesados, pueden pedir informes vía inbox en la página de Facebook sanación y unificación rayo luna y ahí los atiendo yo personalmente. Y ahora sí, vamos a continuar con la meditación que le va a guiar también al canje Miguel. Dice que esta es para ayudarlos a enfocarse. Dice porque hay muchos que tienden a diversificar su atención. Yo diría que son personas dispersas. Así que cuando dispersas su atención comienzas a debilitar el propósito y la intención hacia la manifestación de algo específico. Así que por eso es importante enfocar la energía hacia aquello que quieres manifestar. ¿Y qué es lo que quieres manifestar en este momento? Es la felicidad, es estar bien contigo mismo, pues comienza a enfocar y desde ahí hay que darle átomos para que se manifiesten las cosas. ¿No creen? Vamos a empezar con la meditación. pónganse en un lugar donde puedan estar en paz, ya sea acostados, sentados, recuerden, no cruzar manos ni pies, manos, ni piernas, ni pies, ni nada, porque se trata de abrirse, de recibir, no de cerrarse, de dudar, nada así. así que dispónganse a la apertura y a recibir. Concéntrense en su respiración y vayan visualizando cómo están cubiertos de una esfera de color azul intenso con la fuerza de Miguel. Vayan sintiendo esta certeza, esta compañía, siéntanse seguros, felices, dense cuenta de que todo está bien, no tienen por qué cerrarse, es seguro amar, es seguro permanecer quieto, dense este espacio para sí mismos. A través de la respiración visualicen cómo se va llenando su cuerpo de luz violeta, visualicen cómo todo se va transformando, su cuerpo comienza a encenderse de pequeñas chispas, estas luces se van acercando, van como brotando a ustedes mismos. Cuerpo de luz se va expandiendo, vayan haciendo que todos los cuerpos vayan encajando, pongan la intención, no importa el cómo, simplemente deseenlo así, que la energía que está llegando a ustedes se vaya acomodando y se exprese para expresar, para llegar, para que el amor llegue a ustedes y a todo lo que los rodea. Vayan haciéndose conscientes de toda esta luz que son ustedes mismos. céntrense en lo que los hace felices y manténganse en este estado. recuerden que la sonrisa siempre es necesaria, así como el agradecimiento, son vibraciones que ayuda a que todo sea recíproco, que la energía fluya y que las cosas que ustedes desean comiencen a llegar a ustedes. céntrense en la armonía, decretense desde el yo soy, yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy de equilibrio, yo soy salud. Concéntrense en ustedes, en la luz que los rodea. vayan enfocados en todo lo que puede llegar, vayan abiertos y sin expectativas, enfóquense a comenzar a ver todas las posibilidades, todas las luces que los rodean, las certezas, sientan simplemos, validen que ya lo tienen todo y desde ahí hagan, no duden si va a pasar o no va a pasar, simplemente sientan la certeza de que ya está ahí, de que ustedes lo tienen todo, que es su derecho, y que están listos para recibirlo, para verlo así, vayan seguros, llévense de esta felicidad, de esta paz, extiéndanse en todos sus cuerpos, a todos niveles y vean cómo desde su coronilla baja una fuerte energía, es una fuente de energía muy intensa, expándanla en todo su cuerpo y hacia todos los que lo rodean, siempre en amor, siempre en paz, sientan esta fuerza en ustedes, reconozcanse, permanezcan en este estado, en cada instante, aunque parezca que las cosas son difíciles, no lo validen así, y recuerden que todo ya está resuelto, vayan en equilibrio, vayan en paz, recuerden que en cualquier momento pueden regresar a este estado, que es su estado natural del ser, y con que ustedes lo decreten de, pueden regresar a este estado de equilibrio, de paz, de armonía, siéntanse con la seguridad de manifestarlo en cualquier instante de su vida, a pesar de cómo se muestra en las circunstancias, ustedes pueden regresar a este estado, vayan haciéndose conscientes poco a poco de su cuerpo, está lleno de luz, está expandido, está lleno de salud, y está lleno de paz y de amor, exploten todo esto, vayan felices, y poco a poco regresen a la aquí y a la ahora, a través de la respiración, váyanse haciéndose conscientes del espacio que habitan, de los sonidos, de los olores, las sensaciones del cuerpo, vayan arraigándose aquí, que es seguro, siempre permanecen acompañados, cuidados, y tomen sus respiraciones profundas, con la intención de regresar al aquí y al ahora, y cuando estén listos, pueden abrir los ojos y levantarse poco a poco, espero que les haya ayudado esta meditación y que sigan los consejos de Arcángel Miguel a través de la canalización también, también nos invito a que visiten nuestra página de dreams. sobre amorreal en donde están las pulseras que están cargadas con intención, también están los collares, las tazas y todas estas cosas que nos ayudan a recordar nuestro estado natural del ser, los pueden poner ustedes un propósito específico, nosotros les ayudamos a dárselo y con el desarrollo que llevamos también los intencionamos y la página está en facebook la dirección es dreams. solo el amor es real y también estamos en instagram así que si quieren acompañarnos si les interesa algún producto con gusto les damos informes y ahora sí me despido pero nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche la ciudad de méxico si están interesados en nuestra traducción en vivo o también a las 7 de la noche pero en viernes el último viernes de cada mes si nos quieren ver tratando un tema en específico que ustedes mismos propongan recuerden que nos reunimos en un cafecito los compañeros de Lendo y los invitamos a través de la página de facebook a charlar con nosotros si tienen duda también las acudamos ahí acerca de ese tema en específico y se va siendo interesante y que los invitamos a que participen en las diferentes cosas que nosotros les ofreciamos y nos estamos viendo todo y o 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 Gracias.